Hola chicas, hoy vamos a aprender a tejer este punto, se llama rombos calados y líneas verticales este es el lado derecho del tejido, el lado revés aquí tejí 3 motivos a lo alto y un motivo a lo ancho el gráfico y la explicación de los símbolos voy a dejar publicado en mi blog link van a ver abajo de este video este es el gráfico, fíjense que aquí no están indicados los puntos del borde que hay que agregar 2 puntos, el motivo en total tiene 33 puntos 11 puntos de líneas verticales, 9 puntos los rombos y otros 11 puntos de las 2 líneas verticales a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 11 en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan, las hadas tejemos con el punto al revés el gráfico se lee desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta el final y repetimos el motivo las veces que sea necesario que más ahora vamos a tejer esa muestra para esto montamos 33 puntos son 31 puntos del motivo y 2 puntos del borde vuelta número 1 primer punto del borde lo pasamos sin tejer un punto al derecho ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho lazada otra lazada disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos con el punto al derecho y deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido 4 puntos al derecho punto al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada otra lazada disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho y lo deslizamos sobre el punto tejido 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada 5 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al derecho y punto del borde lo tejemos a greves en la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos cómo se nos presentan los puntos presten atención cómo voy a tejer ahora dos lazadas que estaban juntas primer punto del borde punto al revés lo tejemos al revés el punto que tiene nudos son los puntos al revés entonces los tejemos al revés ahora vienen dos lazadas en una y otra primera lazada tejemos con el punto al revés y la segunda también tejemos con el punto al revés pero retorcido o sea tomamos introduzco la aguja derecha aquí por atrás y tejemos el punto al revés punto al revés de nuevo tenemos aquí dos puntos dos lazadas la primera tejemos con el punto al revés común y otro tejemos y otra lazada con el punto retorcido introduzco la aguja derecha aquí por atrás después aquí por el medio y tejemos el punto al revés punto al revés punto al revés lazada punto al revés 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 bueno y así en todas las vueltas tejemos todas las vueltas las pares se tejen con los puntos al revés lazadas con el punto al revés vuelta número 3 punto del borde punto al derecho dos puntos tejemos juntos al derecho vamos a aflojar un poco lazada 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 disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada 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 punto al derecho lazada lazada punto al derecho lazada punto al derecho disminución simple 3 puntos al derecho lazada 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 punto al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada lazada punto al derecho punto del borde vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al revés vuelta número 5 punto del borde punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple 2 lazada dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazada 2 lazadas disminución simple punto al derecho punto al derecho punto del borde vuelta número 7 punto del borde punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazada 2 lazada disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al de interno punto da punto al derecho 2 lazada punto al derecho lazada punto al derecho lazada ahora pasamos 2 puntos sin tejer tejemos un punto al derecho y voy a deslizar estos dos puntos que no tejimos sobre el punto tejido de esta forma tejemos tres puntos juntos lazada punto al derecho lazada disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho dos lazadas disminución simple punto al derecho punto del borde vuelta número 9 punto del borde punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada otra lazada disminución simple punto al derecho punto al derecho dos puntos juntos al derecho dos lazadas disminución simple 3 puntos al derecho lazada disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho 2 lazadas disminución simple punto al derecho 2 lazada 2 lazada disminución simple punto al derecho punto del borde vuelta número 11 punto del borde punto al derecho dos puntos punto al derecho 2 lazada 2 lazada 2 lazada disminución simple punto al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 lazada disminución simple 4 puntos 3 lazada 2 lazada 2 lazada 2 lazada 4 puntos al derecho 3 lazada 2 lazada 3 lazada 4 puntos al derecho y deslizamos los 2 puntos que no tejimos sobre el punto tejido lazada cuatro puntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos lazadas disminución simple punto al derecho dos puntos juntos al derecho dos lazadas disminución simple punto al derecho punto del bote esta fue la última vuelta de ese motivo la vuelta número 13 se teje igual que la vuelta número 1 así va saliendo bueno eso es todo por hoy nos vemos en mis próximos vídeos chau chau